Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos familia del Balonmano, volvemos a la carga con los mejores contenidos de la Liga Guerreras Iberdrola. Después de una semana tan intensa con dos jornadas, les ofrecemos los mejores goles, las mejores paradas y las jugadas más espectaculares de la mejor Liga de Balonmano Femenino Español. ¡Comenzamos y lo hacemos como siempre con nuestros titulares! El Caja Rural Aula Valladolid no fallaba en su visita al Motive.co Gijón apuntándose una segunda victoria consecutiva que, sumada al tropiezo del Costa del Sol Málaga en Telde, permite a las de Miguel Ángel Peñas mantener el pulso por un liderato que este año se vende muy caro en la Liga Guerreras Iberdrola. Silvia Arderius, del Costa del Sol Málaga, era elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino como la guerrera Iberdrola de la novena jornada, merecido reconocimiento para la central tras otra fantástica actuación en la que la madrileña se hacía con las manijas de las Panteras, anotando el último y decisivo tanto desde los 7 metros que le otorgaba la victoria por la mínima a las suyas en su visita a Sangriña. Tras su ajustada victoria ante el Lobas Global a Taco Viedo, el Superamara Veravera acude a Huerta del Rey para enfrentarse al Caja Rural Aula Valladolid, salida muy complicada para un conjunto de Honostiarra, consciente de la dificultad de sumar dos puntos en territorio vallisoletano, duelo por todo lo alto en el que ambos equipos tratarán de sumar dos puntos para seguir metidos de lleno en la lucha por el liderato. Antes de comenzar con los resúmenes de la última jornada, repasamos lo más destacado de la novena. La novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola se disputó al completo el pasado miércoles 1 de noviembre, aprovechando el festivo nacional por el Día de Todos los Santos, seis enfrentamientos en los que la igualdad fue la gran protagonista, con victorias visitantes de forma mayoritaria. El Costa del Sol Málaga sobrevivió al espectacular ritmo de juego, que se vivió en su duelo ante el Mecalía Atlético Guardés en el pabellón de Sangriña, siendo capaz de remontar en la segunda parte para llevarse el triunfo con un ajustado 27-28, en el que el último gol andaluz llegó sobre la bocina. Una gran versión a domicilio del conservasorbe Rubén Saporriño arrasó en el pabellón ciudad de Elda Florentino Ibáñez. El Elda Prestigio aguantó en los primeros compases, pero poco pudo hacer, conforme pasaron los minutos, para terminar perdiendo 23-31. Aunque el Replace Abetionac firmó una buena actuación en el pabellón Huerta del Rey, la victoria fue para el Caja Rural Aula Valladolid por 30-24. Las jugadoras de Miguel Ángel Peñas mostraron una mayor consistencia tanto en ataque como en defensa. El Motive Punto Cogijón Balomano la Calzada estrenó su casillero de puntos y victorias, ganando 28-29 en el Derbi Asturiano, disputado en el Polideportivo Municipal Florida Arena, ante un Lobas Global a Tacoviedo, que tuvo la opción del empate final, pero su lanzamiento se marchó fuera. Muchas complicaciones para el Superamara Vera Vera en su visita al pabellón insular Antonio Moreno, donde tuvo que remontar al Rocasa Gran Canaria en los últimos minutos de partido, una desventaja que llegó a ser de hasta 6 goles, para ganar finalmente 21-25. El Aticou Balomano Elche asaltó el Palau de Sport de Granoyers al conseguir el triunfo por 23-28. Las frangiverdes supieron aguantar todos los intentos de remontada del KH7 Granoyers para mantenerse como uno de los colíderes de la Liga Guerrera Ciberdrola. Vamos ya con los resúmenes de la última jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola. Pues Rocasa es verdad que siempre se ha proclamado aquí en su casa como un equipo muy competitivo, que no se rinde ante nada. Como un equipo superluchador, en defensa es muy duro, cada persona que tiene defendiendo no da un balón por vencido y es muy duro atacar a ellas. Visita complicada la que tenía por delante el Costa del Sol Málaga, que viajaba hasta el pabellón insular Antonio Moreno para enfrentarse a un Rocasa Gran Canaria bastante mejorado. El encuentro empezaba muy igualado, con tan solo un gol en los cinco minutos iniciales. Las andaluzas tomaban las primeras ventajas, pero las locales se recomponían rápidamente y basadas en los goles de Jelena Tercic y una excepcional Silvia Navarro en portería, daban la vuelta al resultado con un parcial de 4-0. Así se llegaba al descanso 11-9. Nuestra defensa no ha terminado de ajustar, nosotras en la primera parte aún no hemos corrido y eso también nos ha permitido mantener el marcador más o menos igualado. Bueno, la primera parte ha estado muy ajustada durante todo el partido, ya no es la primera parte, sino los 60 minutos, ha sido un lance de partido y al final ha caído nuestra parte, que era lo importante. El conjunto dirigido por Suso Gallardo regresaba de vestuarios dispuesto a imponer su superioridad en la clasificación y en apenas unos minutos igualaba el marcador. Sin embargo, Larisa da Silva marcaba tres goles clave para las Gran Canarias y a pesar de los intentos de las andaluzas, las teldenses se hacían fuertes, llevándose la victoria por 24-20. Hemos fallado mucho de cara a portería, no teníamos ritmo en ataque, la defensa tampoco ha estado buena ya y la portería de ellas nos ha sentenciado. Bueno, yo creo que el equipo ha estado súper concentrado, ha querido ganar el partido, creo que esa ha sido la clave fundamental. Un equipo muy trabajado con una muy buena defensa. Es un equipo que lucha hasta el final, siempre juega con mucha confianza y te puede dar la vuelta al partido en cualquier momento. La décima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola se cerraba en la mañana del domingo con el derbi gallego entre el Conserva Sorbe Rubensa y el Mecali Atlético Guardés en el pabellón municipal de Porriño. La buena defensa de las visitantes mandaba en el comienzo, lo que unido al acierto en ataque, daba las primeras ventajas a las jugadoras de Cristina Cabeza. Sus rivales entraban en un bloque ofensivo que únicamente rompía Malena Valles con sus lanzamientos desde los 7 metros. La diferencia era evidente en el descanso con el 10-15 que reflejaba el electrónico. La primera parte hemos mandado nosotras un poco más, hemos sabido sacar una pequeña ventaja para el descanso y bueno, creo que ha sido bastante positiva. La primera parte no fue buena, creo que fuimos de menos a más en lo que fue el partido. No estábamos defendiendo tan mal, pero de cara a portería estábamos fallando mucho. Los papeles se intercambiaban tras el paso por vestuarios. Isma Martínez variaba la defensa por riñesa y esta se hacía mucho más dura en las penetraciones contrarias por el centro. La velocidad de juego generaba situaciones en ataque en las que brillaba Micaela Casasola, que daba la vuelta al resultado, venciendo al final las locales por un ajustado 23-22. La segunda parte es a lo que veníamos a jugar, creo que demostramos en ese equipo que nos costó ser así los 60 minutos, pero defendimos, corrimos, metimos la pelota y creo que eso nos define más. Nos ha costado mucho meter gol, además de pérdidas de balón y eso ha hecho que nos remontaran. El Aticou Balomano Elche, co-líder en la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola, afrontaba el derbi alicantino en el pabellón Esperanza Lac ante un Elda prestigio con urgencias. El partido no empezaba nada bien para las chicas de Chema Vives y a los pocos minutos el entrenador se veía obligado a detener el crono para neutralizar las contras de Danilas o Delgado. Aunque las visitantes reaccionaban por medio de Fernanda Lima, un tiempo muerto volvía a impulsar a sus rivales, que se retiraban a vestuarios, ganando 15-8 gracias a un parcial de 6-0. En esta parte hemos empezado bien, aunque han cogido una renta buena de goles, pero hemos conseguido remontar y hemos hecho un vuelo parcial. Bueno, creo que ha sido un partido donde hemos empezado muy fuerte, sabíamos que era un partido importante donde no se nos podían escapar los dos puntos en casa. Apoyadas en Tessa Bancil y aprovechándose de los errores del contrario, las ilicitanas aumentaban la ventaja en los primeros ataques de la segunda parte. A partir de entonces, con el partido ya decidido, las locales solo tenían que gestionar su ventaja para terminar apuntándose la victoria por un claro 34-22. Se nota la diferencia entre el nivel de ambos equipos. Al final, pues bueno, pues tiene muy buen equipo. Nosotras seguimos trabajando, seguimos con nuestros objetivos y contentas con ciertos aspectos. En la segunda parte creo que hemos estado superiores y hemos aprovechado para correr, para practicar lo que llevábamos entrenando durante la semana y tenemos que seguir así. El Betionac es un equipo muy fuerte en defensa. Me han parecido duros en defensa, como nosotras ya habíamos estudiado y sabíamos que eran. Bueno, creo que es un equipo muy completo. De hecho, han mejorado su plantilla desde el año pasado. El año pasado también fue un equipo contra el que nos costó ganar. Enfrentamiento directo en el Polideportivo Municipal Hermano Sindurain para intentar escapar de la zona de playdown entre el Replace-Betionac y el KH7 Granollers. Con una Yule Aguareiro espectacular, las catalanas mostraban una gran eficiencia en ataque desde los primeros compases del choque. Además, las buenas acciones de la guardameta Marta Mera les permitían tomar una ventaja importante, lo que mermaba sobremanera la confianza de las navarras que se retiraban a vestuarios, perdiendo por 10-18. Yo creo que la clave de la primera parte y la clave del partido en general ha sido la defensa y la portería. O sea, hemos estado enchufadas en defensa. Yo creo que fue una primera parte muy intensa de parte de ellas. No supimos nosotras llevar el marcador. Al final nos sacaron ocho goles de diferencia. El intercambio de goles era protagonista en el arranque de la segunda mitad. Las locales no encontraban manera de reducir una diferencia que incluso aumentaba hasta la decena. Pese a que María Brasil no se daba por vencida y trataba de acercar a las suyas en el electrónico, Martina Capdevila guiaba a las vallesanas hacia la victoria final por 28-35. Una parte fue más pareja, por así decirlo. Creo que ellas estuvieron muy bien. Nosotras supimos gestionarlo, que al final es lo importante con una renta como llevábamos. Y lo importante al final son los dos puntos. Al final hemos sabido medio apañar el partido, lo hemos luchado hasta el final y a pensar ya en el partido de la semana que viene. Es un equipo nuevo con muchas renovaciones y muchos cambios en la plantilla, pero que aún así está dando todo, se está esforzando al máximo y yo creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar al final de la temporada. El equipo de aula, esta temporada han entrado muy bien. La verdad tiene una plantilla que lleva dos años juntos y se nota que la verdad tienen un buen ritmo de juego. Un motive punto cojijo en balomano la calzada que llegaba a la cita tras haber logrado sus primeros puntos de la temporada recibía en el pabellón de la arena Alcaja Rural Aula Valladolid. El partido comenzaba con un ritmo frenético por parte de ambos equipos. Esto beneficiaba a las vallisoletanas que se mostraban sólidas en defensa y recuperaban balones para finalizar por medio de Jimena Laguna llegando al descanso con victoria parcial de 15-18. Sí, es verdad que hemos empezado los dos equipos un poco flojos. La calzada empezaba más fuerte que nosotras y eso lo hemos notado. Y luego poco a poco hemos ido despertando y entrando más en partido. Bueno, en primera parte todavía estuvimos en partido con pocas errores, paradas de portera y la verdad estuvimos ahí. Las asturianas regresaban a la cancha con energías renovadas e impulsadas por Miranobovich y van ajustando el resultado llegando incluso a gozar de la oportunidad de empatar. Pero María Prieto Mujoni se hacía fuerte para que las suyas se llevaran el triunfo por 31-37. En la segunda parte hemos podido ajustar muchísimo más esas acciones de pivote. Ha habido algún parcial bastante malo pero hemos sido capaces siempre de reponernos, correr un poquito y ser capaces de seguir efectivas en ataque y ya hemos podido ir y disfrutar de nuestro juego. Fuimos más cansadas que en la segunda y teníamos que correr mucho y por eso pasé ese resultado. Desde un principio ya sabíamos que ibas en un partido muy difícil pero hemos cometido desde el inicio hasta el final. Era contra un equipo recién ascendido, un equipo que está luchando todos los partidos que viene con muchas ganas a la categoría. Un superamara veravera con la intención de continuar en lo más alto de la clasificación recibían el Polideportivo Municipal José Antonio Gasca a un Lomas Global Ataco Viedo en apuros. La puesta en escena de las Donostiarras era bastante buena con un parcial de 3-0 que ponía las cosas de cara para empezar. Sin embargo, sus rivales se mostraban combativas y gracias al buen hacer de Brenda Torres se mantenían con opciones dentro del encuentro el cual reflejaba un ajustado luminoso de 20-17 al término de la primera parte. Hemos iniciado la primera parte muy bien, muy intensas, muy bien atrás que sobre todo es nuestro fuerte. Hemos salido quizás más intensas después poco a poco hemos ido disminuyendo un poco esa intensidad, hemos perdido muchos balones, no hemos estado a nuestro nivel defensivo. Las de Imanol Álvarez no querían sorpresas y pisaban el acelerador tras el descanso aumentando la diferencia hasta los 6 goles. No obstante, en las Ovetenses adquiría protagonismo Elena Martínez que remaba hasta lograr que las suyas empataran a menos de 10 minutos para el final. En ese momento, las locales no se ponían nerviosas y acababan firmando el triunfo por 34-31. Hemos seguido muy, muy intensas atrás, adelante la verdad que estábamos bastante bien y al final se nos han escapado por tres o cuatro cosas adelante y se nos ha escapado el partido. En la segunda parte hemos salido algo más enchufadas, hemos podido defender más duro, correr, que es lo que a nosotras nos gusta y bueno, aunque al final el resultado ha sido ajustado, hemos podido sacar los dos puntos. A continuación, repasamos los resultados de la última jornada. Rocasa Gran Canaria 24, Costa del Sol Málaga 20, Conserva Sorbe Rubén Saporriño 23, Mecalia Atlético Guardés 22, Aticó Welche 34, Elda Prestigio 22, Replaza Betionac 28, KH7 Granollers 35, Motive Punto Cogijón La Calzada 31, Caja Rural Aula Valladolid 37 y Superamara Vera Vera 34, Lobas Global Ataco Viedo 31. La clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola, la lidera Nati Gowelche y Superamara Vera Vera, con 18 puntos cada uno de ellos. Tercer y cuarto puesto también empatado con 16 puntos, para Caja Rural Aula Valladolid y Costa del Sol Málaga. Y a continuación, cuatro equipos que llevan nueve partidos disputados, Conserva Sorbe Rubén Saporriño con 12 puntos, y con 8, Mecalia Atlético Guardés, KH7 Granollers y Rocasa Gran Canaria. Seis puntos para el Replaza Betionac, que es noveno, y dos puntos, para décimo, Motive Punto Cogijón La Calzada, undécimo, Lobas Global Ataco Viedo y colista Elda Prestigio. La clasificación de máximas goleadoras, la lidera Jimena Laguna, jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, con 64 goles, 51 suma Paula Valdivia del Motive Punto Cogijón y Danila Sodelgado de la Tico Welche. 50 goles para Elena Martínez del Lobas Global Ataco Viedo y para Esther Somaza, jugadora del KH7 Granollers. La clasificación de la Tico Welche de la Tico Welche de la Tico Welche Gracias. 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 Afrontarlo en un partido de tu a tu, sin ningún tipo de complejos, agarrándonos, Gracias. Gracias. A continuación les dejamos una selección de los mejores goles y paradas de la pasada jornada. Esperamos sus votos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Tras el último encuentro televisado en Gijón, las cámaras de Teledeporte ponen rumbo a Elda, donde el próximo sábado 11 de noviembre, Elda Prestigio y Replaza Betionac medirán sus fuerzas en el Florentino Ibáñez de Elda, duelo directo en la zona baja de la clasificación, en el que las eldenses lucharán por hacerse con su segunda victoria del curso para así recortar distancias ante un cuadro navarro que quiere poner tierra de por medio con la zona de descenso. No te pierdas este interesante partido el próximo sábado 11 de noviembre a partir de la una de la tarde en directo por Teledeporte. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí toda la información del Balonmano Femenino Español. Recuerden seguir informados en la guía de la Liga Iberdrola, en la web de la Real Federación Española de Balonmano y también en sus redes sociales. ¡Volvemos la próxima semana! Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.